La familia del ex ministro de educación, Roberto Fulcar, ya ha hecho público que va a demandar a personas que serán acusadas de difamación e injuria. Ya en un capítulo anterior reflexionamos sobre el tema como tal. Ahora, yo quiero que ustedes se cuestionen si una persona como Máximo Castillo Salas, ex presidente de la Cámara de Cuentas, que fue quien destapó la caja de Pandora con esta narrativa de que don Roberto Fulcar estaba en Estados Unidos cooperando, etc. Él es abogado. Es un expresidente de la Cámara de Cuentas. Entiéndase que conoce cómo se manejan los hilos del poder y que en su condición de profesional del derecho, yo intuyo que él tiene que conocer perfectamente la ley o la parte de las leyes que tienen que ver con la difamación e injuria. Y digo esto porque a mí no me pasó por alto el hecho de que en ningún momento él dijo, cuando destapó este tema, o sea, él nunca dijo que Roberto Fulcar estaba vinculado a un tema, por ejemplo, de lavado, o situaciones que en efecto pueden socialmente afectar la moral. Él dijo que Roberto Fulcar le estaba pasando información a Estados Unidos de personas que habrían recibido dinero de sectores oscuros. Él no dijo, yo recibí dinero. Según la propia narrativa de Máximo Castillo, expresidente de la Cámara de Cuentas, él lo que dijo fue, Roberto Fulcar le está diciendo al gobierno norteamericano que él fue testigo de que el individuo tal, proveniente del sector oscuro, le entregó a Eduardo Estrella, por ejemplo, 15 millones de dólares. Y a José Ignacio Paliza le entregaron 3 millones de dólares. Eso fue lo que él dijo. Y si usted examina bien, en esa narrativa no hay de manera explícita un elemento que usted pueda extraer y decir que la honra de Roberto Fulcar, o el nombre como tal, ha sido difamado. Pero voy más lejos todavía. Se pudiese demostrar eso que es mentira, como en efecto la familia, al momento de decir, vamos a demandar, pretende demostrar. Pero, señores, una mentira como tal no es una difamación. Para que sea difamación, tiene que ser un relato en el cual de manera directa se mansille la honra y la moral pública de una persona. ¿Y saben qué? Que él diga que Roberto Fulcar le pasó información al gobierno norteamericano cuando en ningún momento acusó a Roberto Fulcar de pertenecer a una red, etcétera, eso no sería difamación. Si el hecho como tal queda demostrado como falso, eso es simplemente una mentira. ¿Y a qué viene todo esto? Esto viene a que tras analizar el caso con varios expertos, llegamos a la conclusión de que esa demanda se le podría caer. Se le podría caer en los tribunales a la familia Fulcar. Bajo todo lo que he explicado ahora. Lo que usted acaba de escuchar. En el peor de los casos, el doctor Máximo Castillo Sala, suponiendo uno, que él será la primera persona demandada. De lo único que se le puede acusar es de una mentira. Pero él nunca, incluso, recuerdo que cuando él llamó al programa de radio, mientras tanto radio con Ángel y Moreno, Mario Herrera y un servidor, cuando Ángel y Moreno le hizo la pregunta directa en la cual se vinculaba a Roberto Fulcar a un hecho X de esa naturaleza, él lo que hizo fue evadir eso. Y él no dijo, sí, él no dijo, sí, Roberto Fulcar tal, tal cosa. No. Evadió eso y repitió lo que dijo antes. Fulano está diciendo que a Eduardo Estrella le dieron 15 millones. Pero miren qué interesante. Miren esto, porque quizás Máximo, bueno, quizás no, con toda seguridad, Máximo manejó eso de esa manera, precisamente, para evadir el tema de la difamación. Pero siento que él se cuidó de Fulcar, pero se descuidó de Eduardo Estrella. Porque él dijo que Roberto Fulcar pasó información. Pero dentro de esa información que pasó está el hecho de que Eduardo Estrella, dicho por él, habría recibido 15 millones de dólares. Por lo tanto, quien tendría más fuerza para demandar a Máximo Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas y abogado, no es Roberto Fulcar. es Eduardo Estrella o en su defecto José Ignacio Paliza o ambos a la vez. Ellos tendrían más fuerza para demandar porque en su relato se dice que ellos dos recibieron dinero de sectores oscuros, mientras que el tratamiento que él le da a la figura de Roberto Fulcar es la de un simple informante y ahí no hay difamación alguna. a toda la gente que está todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lote Don. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lote Don. Como parte de la cobertura que le hemos dado a la problemática con los vecinos, la nación justo al otro lado de la frontera nos ha tocado conversar con empresarios dominicanos no necesariamente pertenecientes a las grandes familias, no, gente que se arriesga, gente que ha conocido la cultura del vecino país y eso les ha permitido fluir, navegar en esas turbias aguas, pero también nos ha tocado hablar con nacionales de esa nación y hay un criterio que quiero compartir con ustedes. Yo no sé si haciendo honor a la objetividad, yo no creo en eso, no sé si haciendo honor a lo imparcial, tampoco creo en eso, pero yo diría que quizás haciendo honor a lo justo. He criticado digamos la visión de las cosas que se tiene de aquel lado en donde se es proclive a echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos de su propia desgracia, pero adivinen que señores, en esa nación, la vecina nación, justo al otro lado de la frontera, hay nacionales que no desean una fusión, que no quieren incluso que de manera ilegal e indocumentada sus compatriotas lleguen a República Dominicana. ¿Y por qué no quieren eso? Oigan, porque estoy hablando porque he hablado con varios de ellos. Adivinen, ellos no quieren que la totalidad de la isla se convierta en lo que ha devenido su país. No quieren en estos 48 mil kilómetros cuadrados un copy-paste de lo que ellos han hecho en esa nación. Y esos nacionales del vecino país por lo visto son autocríticos. Han reconocido para sí que ellos tienen la mayor cuota de responsabilidad en torno a su desgracia histórica. Lamentablemente, gente con ese criterio no tiene poder en esa nación. Poder para pararse frente a una multitud y decirle, tenemos que ponernos en lo de nosotros. Tenemos que olvidar aquel pasado violento, porque de hecho, todas las naciones del mundo vivieron una experiencia similar. Estados Unidos le arrebató territorios a México. Pero hoy en día, aunque eso está ahí, el mexicano no tiene ese resentimiento. Interesante. Pero en esa misma medida, el dominicano no tiene un resentimiento histórico de cara al español por lo que ocurrió con los indios, lo que pasó con los africanos que fueron traídos por Francia, por España también. No, simplemente miramos hacia adelante. De aquel lado de la frontera aún no han comprendido eso. Y ese resentimiento les ha impedido tener una visión nítida de la historia y del futuro. Pero es grato encontrarse, señores, con nacionales de esa vecina nación que dicen, no, nosotros tenemos que quedarnos aquí. Oigan bien, porque si nosotros vamos a República Dominicana, vamos a terminar por convertir ese país en lo que somos nosotros aquí. Entonces, ya no tendremos una vía de escape, una válvula, ¿no? En el otro lado de la isla. Usted dirá, bueno, pero es que si se quedan ahí, nunca será República Dominicana la válvula de escape. No, es que no es por ahí que va la cosa. Porque si República Dominicana sigue siendo lo que es hoy día, cualquier nacional de esa vecina nación podrá tenernos como esperanza. Se preparará, comprará su visa, que la venden a granel, whatever, en fin, y vendrá para acá. Pero no vendrá con la, digamos, con la decisión de querer o pretender destruir República Dominicana. Vendrá pensando que esta parte de la isla hay que preservarla para que en efecto siga siendo la esperanza y reconociendo para sí que ellos tienen una responsabilidad histórica de cara a su pobreza y su miseria. Señores, es bueno, yo diría que entre tantas malas noticias en torno a este problema, es bueno saber que hay nacionales del vecino país que se dicen no, 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 nos quedamos aquí. El desorden que montamos aquí no lo vamos a llevar a República Dominicana porque si lo llevamos allí entonces la isla entera estará perdida. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean, hay nacionales de la vecina nación que piensan así. No, 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 no. Gracias por ver el video.